Tanto lo marcó Lisandro Alzugaray tras asistencia de su compañero Martínez con este empate al minuto 56 del equipo ecuatoriano el partido se iría al tiempo extra y a la tanda de penales ¿Logrará el equipo ecuatoriano coronarse nuevamente campeón de la copa sudamericana? ¿O será fortaleza que consiga el primer título internacional? Esto es Gol Anulado, deja tu like, suscríbete y activa la campanita para más videos